Yo, esto tengo que hacerlo, tengo que soltarlo si no reviento Estos diez años han sido nada fácil, la vida a modo difícil Así va Me sincero, meto el dedo, tengo miedo, sale y mugre en la morgue Depositado a mi suerte con el gafé que tuve siempre Perteme, produce escalofríos, déjeme, danotopractora, no es mi hora tío Mira a tu alrededor, a todos esos muertos, vivientes muertos en vida abiertos Esta pócima óptima se encuentra mi ánima en este bosque ánimas Con música que me anima y no me anima Desde los primigenios, paso, paso Oye madre, lo siento, pero si no lo dijera, miento Cuento cosas que joder, te quiero, pero qué sufrimiento Me hiciste pasar por esa etapa difícil de tapar El sofismo afrique, sí sé, y es que Taras ansieda, caras, cosas vagas, pobres, bullying, abandonos, drogas Muertes, abonos, entieras de nada, boli que escribe cada día De más, de más putadas Juzgadas, personalidades marcadas, extravagantes Que se hacen notar con notas bajas Pollas, miras, tonto, pollas, tipo yo, y yo Es que estás con la boñarda Despierta, cojones, te faltan hervores A ver si coño hierve tu carácter cuando te pegan Tortazos, abres los ojos, mucho pedido Este tema contigo, hablarlo no tiene sentido No te sientes incomprendido Pasan su perro, adoptan un gato Sus amigos de años los perdieron Los perdieron en un rato Y miran un aparato que no les devuelve el beso Porque está inanimado Nunca lo he entendido Y mal me has mirado Rechazado y gusto encontrado Al ser autolesionado Encontrando el placer De ser maltratado Hermano soy raro Masoquista me va alzado Y no estoy orgulloso de decisiones que he tomado Vaya spam que la he callado Dije que le folles y me habías juzgado Joder, soy como soy Tú, 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 tú Tú, tú, tú Jefes aprovechados no pagan sonrientes Llorando de risa, triste, alegre Háganlo conveniente a sus circunstancias Y no juzguen, saquen conclusiones Esa puerta de mierda toca cerrar Y ya no habrá Muerto el perro, muerta la rabia Muerto huibe Ahora que me empolas ¡Ladra!